¿Qué tal amigos? Bienvenidos al microinformativo de la Universidad de Nariño, Viva la U. Hoy abrimos nuestro espacio con una buena noticia. El Liceo de Nuestra Almamater ha sido catalogado como la mejor institución de carácter público del país. Así lo ha dio a conocer el Ministerio de Educación Nacional. A continuación tenemos una nota con la vicerectora académica, quien nos da a conocer los diferentes proyectos que esta dependencia viene realizando con diferentes unidades académicas. Finalmente tenemos la invitación en el marco de la Semana del Contador Público, se llevará a cabo una serie de conferencias sobre este tema. El Liceo de la Universidad de Nariño ha sido catalogado como el mejor colegio público del país, de acuerdo al índice realizado por el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional, copiando un poco un sistema de evaluación del Estado Minas Gerais del Brasil, adoptó una forma, un instrumento nuevo que califica a las instituciones privadas y oficiales del país en cuatro factores. Su desempeño, su progreso, su eficiencia y el ambiente escolar. Estos factores terminaron conduciendo al Liceo de la Universidad como el primero en el país entre los colegios oficiales, el primero en más de 12.000 instituciones educativas. Los resultados que se publicaron en la revista Semana están basados en el Índice Sintético de Calidad Educativa, una herramienta que evalúa los colegios en diferentes variables sin limitarse únicamente a las pruebas a ver. Entonces tenemos un reto por proseguir. Por fortuna, hay un compromiso de la plantilla docente, pero particularmente también de nuestros padres de familia y de nuestros estudiantes. Yo lo decía a manera de comparación, nosotros le ponemos la corriente, pero son nuestros estudiantes los que producen la luz, porque realmente se examina este aspecto en la formación de los estudiantes. Esta evaluación que realizó el Ministerio de Educación Nacional le permite a cada colegio medir su desempeño cada año teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año anterior como parte de una estrategia para mejorar la calidad de educación en el país. Por directriz del Consejo Superior de la Universidad de Nariño, la Vicerrectoría Académica adelantará un diagnóstico, plan de acción y generación de políticas en temas como Liceo, Universidad de Nariño Virtual y Proyección Social. En el tema de regionalización ya se ha hecho la compilación de información por parte de las diferentes unidades académicas para posteriormente con el CEDRE ponernos de acuerdo en el ánimo de dar curso a esta responsabilidad que nos han encomendado. En el caso de la Universidad de Nariño, modalidad virtual, queremos trabajar no solamente con esta unidad, sino con las diferentes unidades relacionadas con las TIC en la Universidad de Nariño. En lo relacionado al Liceo de la Universidad de Nariño, se vienen desarrollando audiencias públicas con estudiantes, docentes y padres de familia. Entonces es un proceso que va encaminado a fortalecer las diferentes características en las tres áreas. Pues partimos de un DOFA, entonces en este momento estamos elaborando un plan de acción que nos permita conservar aquellos aspectos que son fortalezas y que nos permita tomar medidas respecto a aquellos aspectos que son oportunidades de mejora. La Universidad de Nariño lleva a cabo estas actividades con el propósito de desarrollar estrategias económicas al fortalecimiento del Liceo, Universidad de Nariño Virtual y Proyección Social. La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño llevará a cabo el próximo 20 de marzo el Día del Contador Público, fecha que se celebrará con el desarrollo de actividades académicas como las conferencias, implicaciones de las NIF, normas internacionales de la información financiera en el gobierno de las empresas, avances y retrocesos de la tendencia globalizadora en contabilidad y la conferencia hacia una reforma tributaria. Este evento se llevará a cabo el viernes 20 de marzo a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Luis Santander Benavides, Universidad de Nariño, sede Toro Bajo. Y bien amigos, de esta manera finaliza el microinformativo de la Universidad de Nariño Viva la U. La cita es para que nos sintonicen mañana a las 7 y 55 de la noche por el Canal 32. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.